Bienvenidos a este nuevo video del canal Estrategias Online Como ya vieron en el titulo, en esta ocasión les traigo una nueva minería Que les va a estar regalando 10 TRX Si, lo escucharon bien, 10 criptomonedas de Tron Así que quédense hasta el final del video para que vean de que pagina se trata Y si es que a ustedes les recomiendo, les recomiendo que vean el video dos veces La primera vez que ustedes vean este video será para que chequen si la información de este video realmente les interesa Y realmente les va a ayudar, ok Y la segunda es para que ustedes sigan los pasos del video Para que así empiecen a ganar criptomonedas si es que realmente les interesa, ok Y pues bueno, los invito a que se suscriban al canal Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique Cada vez que subamos un nuevo video, ok Estoy trabajando varias criptomonedas Y algunas que acaban de salir y que las voy a estar subiendo a este canal Así que los invito a que se suscriban Así que bueno, sin más que decir, vamos con la página Y pues bueno, la página que les traigo en esta ocasión se llama MinerCPU Es una página como cualquier otra, muy básica, ok Y muy fácil de entender Recuerden que los enlaces de las páginas mencionadas en todos los videos Están en la descripción Bien, una vez que le den click en la descripción O bien, si no prefieren hacerlo de esa manera Pueden ir al buscador de su preferencia y buscar MinerCPU.com Una vez que estén en esta parte Le dan en registrarse Y los va a llevar a la siguiente página Lo que tienen que hacer es poner su nombre completo Su Gmail, su correo electrónico Como ustedes le digan Una contraseña Vuelves a confirmar tu contraseña Y un número de referencia si es que tiene Seleccionan su país Y le doy estoy de acuerdo con los términos Y dice inscriben Una vez que lo hayan hecho Les van a llegar a esta parte de aquí, ok Aquí les va a aparecer los 10 TRX que le van a regalar Eso es lo que rápido van a ver 10 TRX aquí Y, pues bueno Yo tengo en este momento 0.05 para regalar Pero no lo voy a hacer Porque voy a reinvertir en esta página, ok Y, pues bueno Es una página muy intuitiva Una vez que estén en esta parte Y les salga el saldo aquí Se van a ir a comprar minero Ok Eso normalmente no les va a aparecer, ok Me apareció a mí porque ya lleva mucho tiempo En esta página abierta Bien, se van a comprar minero Y aquí les va a aparecer el paquete Que ustedes pueden comprar Que es el de 10 TRX, ok Esto es lo que ustedes pueden comprar Con el paquete Con los 10 TRX Que les dan gratis aquí, ok Simplemente le dan seleccionar CPO Y se les va a comprar Automáticamente, ok Bien Se van de nuevo a la página de inicio Y les tiene que aparecer De la siguiente manera Te tiene que aparecer Este cuadro de aquí Que dice tus mineros Ok Esos son los mineros que tengo En esta ocasión yo tengo uno Porque Es apenas lo acabo de comprar ayer Y, pues bueno Te dan un total de 90 días Para que tú puedas Utilizar este minero Al día te dan 0 puntos Bueno Cada 8 horas No, perdón Cada 13 horas Te dan 0.05 TRX Ok Aquí ven cada 13 horas Y la siguiente manera Que ustedes tienen Para ganar Como se pueden dar cuenta Aquí yo tengo Un TRX Y este TRX No lo deposité Sino que lo gané Aquí en la misma cuenta Ok Para ganar Más saldo De depósito Que el saldo De depósito Es para que ustedes Compren más mineros Simplemente le tienen Que dar donde dice Prima Y le diga Y le dan click Donde dice Haga click Y gane Los va a llevar A la siguiente página Que aquí Es básicamente Un bonus diario Ok Todos los días Ustedes pueden venir aquí Y ganar este bono Cada 23 horas Cada 24 horas Perdón Ustedes pueden venir aquí Y les va a dar Un TRX Ok A mi en este caso Yo ayer Pues hice esto Ok Y me dio un TRX Y así sucesivamente Pueden venir cada día Y juntar nuevos Juntar más TRX Y Ustedes pueden comprar Más CPU Para minar Vale Bien 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 en la actividad De depósito Pues aquí están Todas las personas Que están haciendo depósito Como pueden darse cuenta Hay muchas personas Que están depositando A esta A esta página Yo como siempre No les recomiendo Porque esta página Es nueva Ok Y no sabemos Cuánto tiempo Va a durar Hay muchas personas Depositando Yo no recomiendo Que no lo hagan Pero si quieren hacerlo Es bajo su propia responsabilidad De su riesgo No ven Y aquí Actividad de retiro Pues están Todas las personas Que están retirando Ok Yo no voy a retirar Porque Quiero reinvertir Ok Quiero reinvertir Esta página Me parece buena Pero no les recomiendo Que depositen Bien Y Aquí donde dice Prima Pueden ganar De otras formas También Vale Esta página Les brinda Varias formas En las cuales Ustedes pueden ganar Tron Vale Es la única La única criptomoneda Que pueden minar En esta página Específica Ok Vean Dice Toma un video De promoción En nuestro sitio Y publique en Youtube Entonces envíenoslo Usando El formulario A continuación Reservirás Una recompensa De 5 TRX En 24 Perdón 24 horas Después De que Se apruebe Su video Bien Básicamente Lo que ustedes Tienen que hacer Aquí es Hacer un video De la página Y Enviarlo Pues enviar Enviarlo A través Del formulario Y A ustedes Van a Recompensa De 5 TRX Después De que Su video Sea Aprobado Ok Y tienen Una tercera Forma De ganar Que es Telegram Fause Simplemente Le dan Click Ahí Nos va a Llevar A Telegram A un bot De Telegram Y simplemente Tienen que Seguir Las instrucciones Es muy Fácil Realmente Vale Siguen Las instrucciones Del bot Básicamente Lo único Que le van a Pedir Es Su correo Electrónico Como el que Les registraron En la página Y otras Cosas Ok Y Tienen que Mandar su Correo Electrónico Porque Los ingresos De la página O sea Lo que ganen Aquí en Miner CPU De Telegram Se los van a Agregar Manualmente Con el Correo Electrónico Que Ustedes Hayan Asociado A A esta página Ok Y pues Bueno Creo que Esto es lo que Se tiene que Decir De esta página No hay Mucho que Decir La página Es muy Buena Realmente Ok Los Centrón Que te Regalan Es Super Eso es Lo más Positivo Que tiene Que te Regalan Centrón Y Otra De las Cosas También Muy Positivas Es Que Tú Puedes Reinvertir Ok Eso No Te lo Da Cualquier Cualquier Página Vale No Todas Las Páginas Te Permiten Hacer Una Reinversión De Tus Ganancias Y Esta Página Si Y Pues Bien Eso es Todo Lo Que Se Tiene Que De De La Página No Hay Mucho Más Que Decir Espero Que Trabajen La Página Bueno Si no Tienen Que Yo Yo Recomiendo Que Reinviertan Ok No Metan Sus Criptomonedas Yo Lo Que Más Bien Recomiendo Es Ustedes Reinvertir El Mismo Saldo Que Ya Tengan Ganado Aquí Lo Reinviertan Ok Para Reinventir Es De La Mismo Manero Simplemente En Comprar Minero Y Hacen El Mismo Procedimiento Del Inicio Vale Es Muy Fácil Y Pues Bueno No Olviden De Suscribirse Al Canal Y Activar La Campanita De Notificaciones Para Que Youtube Les Notifique Cada Vez Que Subamos Un Nuevo Video Que Probablemente Esté Subiendo Un Video Diario Ok No Lo Sé Todavía Estoy Subiendo Este Canal Así Que Pues Nada Suscríbanse Y Nos Vemos En Un Próximo Video